Bueno, asumiendo este desafío con muchísima responsabilidad, construyendo un proyecto político que tiene como objetivo transformar la ciudad, por eso el sábado tuvimos el sexto encuentro de equipos técnicos, nosotros estamos trabajando en un proyecto político seriamente, haciendo diagnósticos, sabiendo en qué condiciones está la ciudad y trazando estos proyectos que nos van a permitir desde el primer día saber qué vamos a hacer con la ciudad, queremos hacernos cargo, queremos gobernar Concordia y queremos transformar la ciudad, queremos ponerla de pie, queremos que Concordia vuelva a ser una tierra de oportunidades, una ciudad productiva, pujante, una ciudad que nos incluya a todos, donde haya igualdad, donde haya igualdad de oportunidades y una ciudad ordenada, tenemos claro hacia dónde queremos ir, la gente está respondiendo bien, positivamente, hay mucha esperanza, hay muchísima esperanza en los concordienses en que podemos cambiar el rumbo, podemos cambiar el rumbo de nuestra ciudad y estamos trabajando con toda nuestra fuerza, con mucha responsabilidad en este proyecto. Nuestra ciudad es una ciudad que tiene condiciones inmejorables para desarrollarse, somos bendecidos de haber nacido en esta ciudad, no conozco muchas ciudades en el país que tenga tan buenas condiciones como Concordia. Estamos sobre un río, tenemos una represa que produce energía eléctrica, estamos sobre una autovía que nos conecta con la capital del país, somos un lugar estratégico en el camino de la producción dentro de nuestro país y vinculado con otros países también, podemos producir, bueno, de todo, realmente somos, como decía, bendecidos de haber nacido en esta tierra, pero la ciudad está estancada, la ciudad no crece, la ciudad no brinda condiciones favorables para el desarrollo, para generar riqueza, entonces uno de los pilares que tenemos fundamentales en este proyecto es el desarrollo productivo de Concordia, brindar las condiciones para que se generen riquezas, para que se genere empleo, que se genere empleo genuino y yo le puedo asegurar que los concordiencias quieren trabajar. Cuando vos te vas, recorres los barrios, la gente te dice nosotros queremos trabajar, nosotros queremos ganarnos las cosas con el sudor de nuestra frente, con nuestro trabajo y esa es una de nuestras mayores preocupaciones, que en Concordia vuelva a haber empleo, vuelva a haber inversión, vuelva a haber desarrollo y para eso tenemos que llevar adelante ciertas medidas que justamente estos equipos técnicos y todo este proyecto estamos trabajando para aplicar esas medidas rápidamente y generar ese cambio. Por otro lado, tenemos una ciudad dividida, una ciudad desigual, una ciudad donde hay muchas personas que están fuera del sistema, entonces tenemos claro que tenemos que trabajar muy fuerte a través de la educación, a través de la cultura, generando inclusión a través del deporte, a través de las instituciones, fortaleciendo nuestras instituciones para que todas esas personas que hoy están fuera del sistema puedan incorporarse, puedan crecer, puedan desarrollarse y para eso nosotros reivindicamos la cultura del trabajo, la cultura del esfuerzo, la cultura del mérito y también vemos una ciudad que está desordenada, una ciudad donde hay muchísima inseguridad, una ciudad donde hemos perdido calidad de vida porque lo percibimos, es decir, la inseguridad no es una sensación como nos han dicho algunos políticos, la seguridad la percibimos cuando te ponen un revólver en la cabeza y te roban el celular, cuando en tu barrio ves que en la esquina tenés una persona que está vendiendo cocaína, que está envenenando a todos tus vecinos, que arruina familias y ves que a esa persona le va bien y cambia el auto y pinta la casa con la plata que gana cometiendo delitos, bueno, eso realmente impacta en la vida de la gente porque sale a la esquina a tomar el colectivo y le roban el teléfono a los mismos que le van a comprar droga a esa persona y hay todo un ecosistema ahí que tenemos que atacar, entonces porque eso repercute en nuestra gente, entonces le vamos a declarar la guerra al delito, vamos a tomar esto con seriedad, hay un trabajo que vamos a hacer conjuntamente con la provincia porque estas tareas, digamos, estos abordajes son abordajes integrales, la inseguridad, la salud, la educación, son cuestiones que se hacen un abordaje de manera integral, no hay una medida que por sí misma, por sí sola, genere el cambio.